Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de telefonía, en concreto al PTR, al punto terminal de red, que durante muchísimos años se ha utilizado en líneas de telefonía fija, la típica telefonía de cable que tenemos en casa. Pues bien, es un elemento que ya hoy en día con las líneas ADSL, fibra óptica y demás, está totalmente en desuso, ya prácticamente no lo vamos a encontrar en ningún sitio, a no ser que contratemos con la compañía una línea solamente de voz, en cuanto contratemos datos ya, esto no lo vamos a ver, porque lo que nos van a instalar es fibra óptica, pues bien, en casos de líneas antiguas o líneas puramente de voz, solamente es posible que todavía lo veamos. Lo dicho, es un elemento en desuso, pero no está de más el conocerlo y echarle un vistazo, siempre es bueno conocer las cosas, además es muy sencillo. Pues bien, el PTR tiene la línea de entrada al mismo, que sería la línea que nos viene desde la calle, desde el exterior, nos llega con dos cables y conectamos al conector AB, que tenemos situado en la parte superior, al lado del switch. De este conector las pistas comunican con los dos terminales centrales del switch, y los dos terminales inferiores del switch comunican con el punto de salida hacia la vivienda, donde daríamos línea a la vivienda. Sobre los dos puntos de conexión de salida tenemos V1, que es un baristor de 130 voltios, nos protegería, o mejor dicho, nos cortocircuitaría la placa en caso de que cayera un rayo en la línea exterior, lo típico que puede pasar, por ejemplo, en el campo, en urbanizaciones y demás. Si nos viniera una sobretensión por el cable, el baristor, su función sería cortocircuitar la línea, protegernos, entre comillas, lo que entra o lo que entraría hacia la vivienda. Realmente la función de protección prácticamente no la va a hacer, porque la función de un baristor, cuando hay una sobretensión, es destruirse, cortocircuitarse y destruirse. Por lo tanto, en caso de una sobretensión, pues tendrá que venir la compañía a cambiarnos el PTR. Otro elemento que viene el PTR preparado es un descargador, con estos tres pines que tenemos aquí, que el pinzen unen entre un cable de L1, el cable de L2, los dos cables de línea, y el pin central que iría unido a la toma de tierra que tenemos aquí arriba, al punto de toma de tierra. Normalmente este punto no lo vais a ver conectado nunca, a no ser que sean instalaciones, procesos específicas, yo en algún vídeo anterior lo he utilizado, pero lo he dicho, no lo vais a ver conectado. Y el jumper, el conector CN5, que lo que hace es conectarnos con la toma de tierra. Pero bueno, la placa lleva funciones que realmente lo normal es que no se vayan a utilizar. Y luego, el switch, en el momento que nosotros lo subimos para arriba, subiríamos la pestaña, subiríamos el switch hacia arriba, desconectamos la salida hacia la vivienda, y pasamos a dar señal al punto de test, a la prueba de test que nos haría la compañía. Pues bien, esto lo tendríamos así, si nosotros nos conectáramos en el hipotético, tenemos la tapa conectada, por lo tanto no lo podemos hacer, hemos quitado la tapa, como está ahora, si nos conectamos al punto de conexión, al RJ11, no vamos a tener ninguna señal, tal como veis, en el momento de que subimos la solapa, vamos a tener señal en el LED, tal como estáis viendo. Subo la solapa, tenemos señal. Suelto, no tenemos señal. Tal como veis, esta es la función del switch. Tan solo es separarnos la línea interior de la vivienda de lo que es la parte exterior hacia la compañía. Es una comprobación que en algunas ocasiones la compañía ha solicitado que se haga. Sube la solapa del PTR, con eso ellos lo que comprueban es la entrada, los dos cableados de línea que estén libres de carga del interior del circuito de la vivienda. Pues nada, esto es el PTR, no tiene nada más, el conector de toma RJ11, el conector de salida del cableado, el baristor, que es de un voltaje bastante elevado, por lo tanto la protección que hace es entre comillas, el conector de entrada y el switch, y el jumper, en caso de que tuviéramos descargador conectado, el jumper y la toma de tierra tendrían función. Sin descargador como está este, no tiene ninguna función, ninguno de los dos. Espero que os sirva de ayuda, más que nada que os sirva de cultura general. Un saludo para todos.